Hola hola amigas amigos, mi nombre es Rosa del Villar, por si es primera vez que pasas por este canal, te invito te suscribas y formes parte de esta hermosa familia, que hemos construido de la mano de Dios. Quiero decirte que mi canal es entretenido, un poco satírico. Pero espera, si no te consideras chismoso, pero te entretienen las noticias del espectáculo, no te vayas sin suscribirte y darle un like al video, porque quiero que tu reserves un asientico, aquí en esta casita que siempre tiene las puertas abiertas para ti. Empecemos. Con el pasar del tiempo, hemos visto que las novelas viejas van y vienen, ya sea que las repitan o que hagan refritos de ellas y estas, son protagonizadas por actores y actrices tan guapos, que creerías que nacieron así y que a ellos la vejez, les va a pasar de largo. Lo cierto, es que el tiempo no perdona y a todos los mortales, nos pasa su cuenta de cobro y los actores no son la excepción. Y debido a eso a muchos nos pica la curiosidad de ver cómo están en estos momentos las estrellas del pasado y presente, y si han mantenido su buena apariencia con una dieta adecuada y visitas regulares al gimnasio. Así que echa un vistazo a esta lista, que incluye a las más famosas estrellas de telenovelas, para saber cómo les está yendo en la actualidad. Kate del Castillo. Kate nació en la cuna del actor, pues su padre es una leyenda del cine mexicano y su hermana es actriz también. Su popularidad llegó a los Estados Unidos cuando, La Reina del Sur, novela que protagonizó, se convirtió en una exitosa serie. Aparte que se le han relacionado, con uno de los personajes más conocidos como el Chapo Guzmán. ¿Hay Kate quien te ve ahí? Usted no aprende, ¿verdad? Eduardo Capetillo. De familia de toreros, pero, él, como toro rebelde, se decantó por la actuación y el canto. Con su tierna sonrisa, se hizo famoso en telenovelas como Alcanzar una estrella y marimar. Anneli Boyer. Aunque aún es joven, ella empezó la actuación en la telenovela rebelde, siendo una jovencita, y protagonizó una villana querida, Teresa, y unas estrellizas en lo que la vida me robó. Ya muchos dicen que se ha vejentado, por haber andado con hombres mucho mayores que ella. Humberto Zurita. Quien no recuerda a Zurita por ser el esposo de esa hermosa actriz Christian Bach, fallecida este año. Quien se enamoró de ella en la telenovela Bodas de Odio y luego protagonizó con su esposa, la patrona. Guapo señor. Gabriela Hispanic. A ver, a ver, ¿qué pasó? Para los fanáticos de novelas, es muy familia la cara de Gabriela, sobre todo por interpretar la usurpadora y por algunos que otros chismes y escándalo que le gusta a la Spanish, protagonizar para mantenerse vigente en su público. Araceli Arámbula. Con su cara angelical, inició su carrera en el mundo del entretenimiento al unirse a los concursos de belleza. Tomó en serio la actuación y se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Apareció en las telenovelas, Prisionero de Amor, Acapulco, Cuerpo y Alma, Canción de Amor, Cañaveral de Pasiones y La Patrona. Fernando Colunga. El eterno galán de las telenovelas de todas esas mujeres cuarentonas. Su rol estelar llegó con la telenovela María la del Barrio, donde interpretó al apuesto de Thalía, Luis Fernando de la Vega, y esto lo catapultó a la fama internacional. Salma Hayek. Orgullo mexicano. El cineasta mexicano Robert Rodríguez le dio un debut en Hollywood al incluirla en sus películas Desperado y From Dusk Till Dawn. Con 53 años, Hayek se ha mantenido hermosa, orgullosa de no tener un día de más de 50, incluso sin la ayuda de rellenos, botox o cirugía estética, eso dice ella, ¿quién le cree? ¡Esta perra está loca! Guillermo García Cantú. Guillermo García Cantú puede haber hecho algunas películas, pero es más famoso por aparecer en numerosas telenovelas, a pesar de que tiene 59 años. Con sus muchas oportunidades en televisión, obtener un adelanto en un efectivo o declararse en bancarrota nunca fue una opción para el actor. Bárbara Mori. Con una hermosa cara y despampanante cabello oscuro que parece ser cuidado con vitaminas y champú caro, obvio, de esto fue hace siglos, cuando hizo de rubí en la novela que lleva su nombre. Parece que a la actriz uruguaya no le combino el rol de convertirse en abuela, pues se le han venido los años, como agua en jarro, y vino añejo en cántaro. Adela Noriaga. La eterna quinceañera. Se ha retirado de la actuación. Muchos la claman para las telenovelas, pero creo que la actriz con 50 años de edad decidió, mejor retirarse a tiempo y joven, a de pronto enfrentar un papel, donde le vayan a ofrecer a hacer de la mamá, o abuela de la protagonista juvenil de la telenovela. Quiero decirte, mujer que estás allí sentada, o acostada, pensando que tu vida no tiene sentido, o, creyendo que no tienes más nada que hacer que ver videos de chismes de farándula, o novelas, quiero decirte que hoy es el día de despertar, de ponerte linda y ser feliz como tú eres, y para eso tienes que empezar hoy a cambiar tu mente, y decir que hoy tú eres la mujer sexy, y vela, independiente la edad que tengas. Gracias por visitarnos. Les envío muchos besitos. Y recuerden sean felices, María del Villar les dice.